Antes en la escuela lo que sí era para ayudar a los alumnos a hacer prácticas, pues todo lo a la escuela le podías donar muestras. Y yo me acuerdo que había vatos que atendían, o sea, que recibió las muestras y como que te cotorreaban. Y yo me di muchas ganas de hacer ese güey. Decirle, ah, mira, este que salió uno muy, pero no fude, güey, porque hubo pandemia y no a su madre. Oye, Gale, ¿nunca te pasó, güey, que te llamaron muestra de vaso, o sea, un chico de caca? Sí, de hecho, en la que iba a las tardes había un güey que trabajaba en el INSS. Y además traía las muestras ya preparadas, ya diluidas y ya simplemente era ponerla y ya. Por eso, güey, pero sé que te entregaran. No, chorro no, creo que solo una vez vi un güey que trajo chorro. Y se vea bien raro, pero bueno. Y luego, pues en la materia, pues tienes que olerla para saber qué tanto huele. Y pues yo veía a esos vatos oliendo a esa y me quedé así como de guajaja. La madre, Galaga. Es que si solo es así, para el psicológico tienes que juzgar varias cosas. Tienes que juzgar el olor, la textura, el color. Si tiene sangre, si tiene moco. ¿Nunca lo probaste? No, 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 no. ¿Seguro? Sí, seguro, muy seguro. ¿Seguro? Solo sé que la peor cosa que oí fue de perro. Oh my God. Oh my God. ¿Muchas risas? Güey, Galaga, me está contando cómo tomaba las muestras de mierda. Ya déjalo, ya. Le va a dar algo a Eric, ya. Dice que tenía que checar la textura y el olor, güey. ¿Cómo? Cuéntale, Galaga. No, no, no. Bueno, no, el mejor no. Y quizás demasiado bien lo peligrosos que son los caballeros negros. No, no, gracias, gracias. Mejor prefiero no saber nada. Y todo esto surgió debido a tu amor por Guatamote. ¿Qué te pasa? Exacto. A mí me gusta eso. Ajá. No entiendo.